Hola, hola mis amigos, como están, como están, muy buenas tardes, una vez más, su compa Jerry de Jerry's Garage 2020 Y bueno, ahora les traemos un videito, no con estas piecesotas que están por aquí, no, 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 pero bueno, se las voy a pasar para que las vayan viendo Aquí tenemos unas cuantas piecesotas que encontramos hoy en la cacería que, que fuimos a hacer a Walmart el día de hoy, bueno, ahí están Y bueno, el video de hoy se trata de algo diferente, creo que tal vez ya les vamos a pasar algún video antes de piezas de estos paquetes que son Mystery Pack O paquetes misteriosos, dice acá Modelos Misterio, aquí así, así es que bueno, ahí les vamos a presentar Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro y cinco piezasotas por descubrir el día de hoy Así es que se los vamos a estar presentando hoy ante esta cámara para todos ustedes, así es que prepárense Bueno y bueno, aquí ya tienen a las polleras Vamos a abrir el primer paquete aquí frente a ustedes para que vayan checando Obviamente tienen un sticker por dentro, una calcomanía muy cool, muy padre que obviamente no queremos cortar Vamos a cortar, vamos a cortar por aquí, aquí así, aquí así, aquí es para que se abra la bolsita Ahí está, ya se abrió y ante ustedes vamos a ver quién sale de esta bolsita de este paquete misterioso Mira nada más, viene de panza, viene de panza, viene de panza este carrito padrísimo Es un carro anaranjado número 6, como lo están viendo aquí Tiene unas letras arriba que dice Luca Hardwells Es cuerpo de plástico, desde ahorita les voy diciendo cuerpo de plástico y base de metal Se llama, si alcanzo a ver desde aquí No, no alcanzo a ver Les necesitamos el ojo de tondera que está ahí detrásito junto a la limusina Por ahí si mi asistente me la pasa, no lo pasa Ya que le eche un ojito y les decimos el nombre rapidito 2014 Mattel, obviamente hecho en Tailandia Es RD03, el nombre de este auto, obviamente no es un auto realista Pero RD03, 2014, hecho en Tailandia Aquí se los dejamos para que lo chequen Está muy bonito, está muy bonito el carro Vamos ahorita a enseñarles el sticker, claro que sí Número 6, Luca Ahí está Vamos a poner por aquí para que lo vayan viendo Aquí está el perky y obviamente con su respectiva sticker Mira que bonita, eh Número 3 RD, y ahí tiene el nombre, para que güeyes me ando quebrando la cabeza de los ojos, ¿verdad? Ahí está el nombre RD03, número 3 de esta colección Bueno, dice serie número 3 Cada número de pieza es el 6 Ahí está Y lo vamos a dejar aquí con su respectiva sticker Este es el siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Este es de la colección, déjame ver, número 2 Acá está arriba, número 2 Aquí, aquí, aquí Vamos a darle tijera con la pollera Ahí está, ahí está Y veamos que es lo que emerge De este sobrecito, paquetito No se puede ver, a ver, así Au, ya cayó La grabación como que se paró un poco A ver si continúa y se reanuda Uy, va, qué padre ¿Qué onda con esta grabación? Ahí vamos, ahí vamos Aquí está el carrito Es un, bueno, se alcanza a ver desde lejos Ya lo conocemos, un modelo Bone Shaker De número 6, también de esta colección La colección es la número 2 Un carro muy, pero muy padre, muy bonito Me gusta A ver, como les estábamos diciendo Es un Bone Shaker De esta colección Muy padre el carro Como les estaba comentando Es un Bone Shaker Muy, pero muy padre Aquí está Tal vez nos hace falta un poco de luz Pero ahí se los acerco un poquito a la cámara Ahí se ve muy, muy padre Un color bonito Muy elegante Para mi gusto Un color clásico Un color cafecito con leche Bone Shaker Ahí está la carita Ahí está Muy padre el carrito Muy, pero muy padre Ahí está, eh Bueno, ya lo conocemos Un Bone Shaker Ahí está Con su respectivo sticker Aquí está también, eh Ahí quedó Ahí está el número 2 Bueno, de estos De este desenvolvimiento, ¿verdad? Aquí está el número 3 Vamos a ver este número 3 Que nos trae De la serie número 1 De la serie número 1 Y vamos a ver Y vamos a ver Que hay Ahí está Se va abriendo Y va saliendo Primero salió el sticker Muy padre el sticker También Y mira el carro Un carrito rojo Es un Drift Rod Número 11 De la serie 1 Muy bonito el carro Drift Rod También Muy bonito Ups, ya se cayó Muy padre el carrito También es de plástico También El cuerpo Y la base Es de metal Al igual que el Bone Shaker Que es rarísimo Ver un Bone Shaker No, no, no Al contrario El Bone Shaker Si es de metal Y la base Es de plástico En este caso Perfecto Lo vamos a dejar Por este lado también Ahí está Y bueno Seguimos con otro Recuerden que son 5 Tenemos uno más De la serie 1 También La basurita La basurita La basura A la basura Ahí va Otro de la serie Número 1 A la basurita A la basurita A ver Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene El carrito Ahí está el sticker Y el carrito Salió por debajo De mi mano Así es que aquí está Un carrito Con un sticker Muy padre También Muy, muy, muy Muy padre Que ya casi se viene Recortando solita ¿Verdad? El sticker Ya viene saliéndose Aquí del molde Casi, casi Bueno, pero ahí está Que para eso es ¿Verdad? Ahí viene El carrito es este ¡Wow! Es un carro de metal Se llama El carro Se llama Match Speeder Match Peter O Max Peter En español O en inglés Max Peter 2017 Max Peter También Malacio Luca También dice Luca Es Quiero pensar Un patrocinador De carreras Quiero pensar Ups Se cayó Acá está atrás Luca También Enfrente Muy padre Luca No, porque es con K Y tiene este cuadrito Aquí Que resambla Quiero pensar Como los que son ID Ahí tienen el chip Que les llaman En este cuadrito Pero bueno Ahí está este huecarro Muy padre También de carreras De este lado No se alcanza a ver ya ¿Verdad? Pero acá será Allí quedó Ahí está Vamos a abrir De este lado Para que vayan viendo El último Del video Más que nada Modelos Misteriosos Aquí dice Modelos misteriosos Y el siguiente Y el último Dicen que no puede ser El último Es el menos importante Es un Rojo De Jean Totas Que es un Dune Crusher Dune Crusher De la serie Número 3 Número 4 De la serie Ahí está El Dune Crusher Para que lo vean Junto con su Respectivo sticker También Eso es Toño Aquí Qué bonito El Dune Crusher En un rojo También es Cuerpo de Plástico Y parte Inferior de metal Unas llantotas Color Arena Color lodo Perfecto El carrito A ver Aquí Si se me mueve Un poquito la cámara ¿Verdad? Como que pienso Que está en un lado Y está en el otro Muy padre Ahí está El Dune Crusher De Hardwheels Número 5 De la Destapadera ¿Verdad? El día de hoy Destapando Hardwheels Y bueno Estos son Hardwheels Misteriosos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí la foto Y su Respectivo sticker Aquí lo dejamos De este lado Y bueno Pues esos fueron Los 5 Carritos Mystery Models Que destapamos El día de hoy Tenemos De este lado El ¿Cómo decimos Se llama? El RD Aquí está El RD3 El RD3 Que fue este El Bone Shaker Que fue el segundo Que destapamos Y después Tenemos aquí El número 3 Que destapamos El rojito Este padrísimo Drift ¿Cómo es el nombre? El Drift Road El Match Peter Y por último El Dune Crusher De este lado Ahí está Pues sigo El video No es como que Fue muy largo Ni mucho menos Pero bueno También les vamos a presentar Estas piecitas Que compramos También el día de hoy Pero estas piezas Obviamente Son Pues básicos En Hard Wheels Ese está muy bonito El Manga Tuner También en este color pastel Muy pero muy padre Esta camioneta Del 1900 Bueno es más bien 2019 2019 Una 4 Ranger Raptor Que le gusta Mucha raza Les gusta mucho Este casting Tenemos también Este barquito El C-Spy De Matchbox Este no recuerdo Si lo teníamos Pero igual me lo traje Que está muy padre Es un Jeep Jeep Willys Es un Willys azulito Que se mira medio Azul Pero este Se mira negro Pero es azul Muy padre Y este que es muy popular También El sign de velocidad También de Matchbox Que se llama Speed Trap Está perfecto Ahí Muy padre También ese Este de bajito También me lo traje Me gustó Desde un buen rato Ese casting Es un Mud Road Padrísimo Chido 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 Y que dicen De este Lambo Blanco Este Lamborghini Blanco Muy pero muy Llamativo Y muy padre Es un 2016 Perdón Lamborghini Centenario Roadster Roadster Y el de abajo Es uno MST Suzuki Wow Que padre Este Suzuki Es de la serie De los Overwatch No se cuantos Tengo Los voy a checar Porque quiero Que haya comprado Algunos repetidos Este es del Roadhog También de la Overwatch series Acá está Y el de bajito El de bajito También está muy Pero muy padre Y es de la Overwatch También Pero este es El 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 Reinhard Reinhard Es como tipo Rinoceronte El chavo A ver que pasa Bueno chicos Nos vamos Nos vamos Síganos por ahí El canal Recuerden que no es Muy Muy viejo Este canal Tiene muy pocos Followers Así que necesito Que me regalen Su like Que me suscriban Al canal Y muy pronto Estaremos con ustedes Con otros carritos Ya sea que los estemos Desenfundando Verdad O simplemente Alguna Cacería O algo que estemos Aquí con ustedes Les encargamos Su like Gracias Nos vemos Amigo Jerry De Jerry's Garage 2020 Ahí están